Hola a todos los espectadores, bienvenidos nuevamente a mi programa de Jornal Semanario. Hoy es esta información importante que no va a haber acontecido durante la semana de hoy. Hoy, a mi se parece que es la noticia que no va a haber vacunado por la pandemia de AstraZeneca. Seguro no la haya impacto negativo. No más parlamento nacional, el gobierno facilita a estudiantes iran y procesa de aprendizaje durante la cerca sanitaria. Te voy a seguir. El gobierno decide mantener la avanza de la vacina AstraZeneca. Con su polémica con la vacina AstraZeneca, el país de la Europa, decide suspender la vacina de la vacina de Oxford en la tercera. Más que no, el gobierno del Ministerio del Sáudio mantiene la vacina de la vacina de AstraZeneca en el Timor-Leste. También la Organización Mundial de la Sáudio se pronuncia AstraZeneca en el día. La coordinadora de la Comisión Nacional de la COVID-19, Odete María Viegas, la vacina de AstraZeneca en el Timor-Leste en el fin de marzo, el programa de la vacina de la vacina en el fin de abril. Sonido de la lagina de AstraZeneca, la vacina de AstraZeneca en el fin de marzo, el periodo de la vacina de la vacina de la vacina en el fin de marzo, el paciente de la vacina en el fin de abril. pero normalmente hay una curación. Pero hay estudios que se han hecho a la Organización de la Salud Mundial, donde se han hecho evidencias que se han hecho que se han hecho la vacina de AstraZeneca. Y los países de la distribución, la utilización de vacina de la salud, si se continúa a salir, se han hecho pausa para que se han hecho. La situación es que la gente no tiene la vacina de Nicolás, si no tiene la vacina, si no tiene la vacina. Por tanto, para este temor, se continúa la vacina de AstraZeneca y espero que el tiempo para que el programa del horario del Ministerio de Saúde, Organización de la Saúde Mundial, si no tiene la vacina de fin de marzo, entonces significa que el plan, el roadmap del Ministerio de Saúde, el Consejo de los Ministros, aprova la vacina de la vacina. Y ahora tenemos información de la vacina de Nicolás y la UNICEF de la vacina de la vacina. Y ahora espero que la vacina estén bien. Mejor es importante. ¿Cuál es la vacina? La vacina no tiene la vacina de la vacina de la vacina. Sí, porque la vacina no tiene la vacina de la vacina y su sistema de imunidad contra el virus en la vacina. Y si, si es una vacina, sostenible en lo que se anticipa el virus en la vacina y su que la vacina conoce. Conselo-Ministro ya Lóronzano Resinlima, fue en febrero Tina Rindúa Ronulo Resinida, aprobó en la resolución del Gobierno de la Unión con el Plano Nacional de Vacinação contra la COVID-19 a usar la vacina AstraZeneca de recomendación OMS de la Unión. También la vacina refiere a la apropiación del contexto temor-leste de la Unión de la OMS considera seguro y no eficaz. La vacina AstraZeneca se aplica en la actividad de la salud 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 de la salud. Con lector de reservada La Comisión Nacional de COVID-19 Nemos la explica detalle cuando va a decir a la vacina AstraZeneca de la salud en la salud de 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 la salud. negativo. La corona es una preocupación, la información y la media, la vacina tiene efecto secundario, la vacina tiene efecto secundario, lo matan. Lo esclarece. Lo conoce, es una vacina que en América y Europa no va a ser reta la vacina. La vacina tiene efecto secundario, no es normal. No, porque la vacina tiene que tenerlo desde hace semanas, desde hace 8 años. No es normal. Pero la vacina tiene que tenerlo en Inglaterra. Y la vacina tiene que tenerlo en la media. La vacina tiene que tenerlo en efecto secundario. La vacina tiene que tenerla en efecto secundario. Por lo tanto, no es un alimento. Por lo tanto, la vacina tiene que tenerlo en efecto secundario, pero no puede ser. La información viene a ver que, digamos, hay que tenerla vacina que tienen que tenerla El alimento tiene que tenerla vacina y la Liga están. Líder histórico Nemos agradece al Centro Integrado de Gestión de Crise en el servicio que actualiza los datos de la información COVID-19 en el complejo del pueblo de Louron-Loron. En el plan de la vacina se aplica a ULUC, la equipa de la frente será en el Ministerio de Saúde identifica la ONU. Gasparina de Sousa, de Yemen. Líder histórico Nemos agradece al Centro Integrado de Gestión de Crise. Líder histórico Nemos agradece al Centro Integrado de Gestión de Crise en el primer ministro de esta semana. Líder histórico Nemos agradece al Centro Integrado de Gestión de Crise. comunes, por lo que estamos diciendo, y estamos en cuenta que estamos en la situación indiana. Estamos en cuenta que las fuerzas de tarefas de reacción rápida a responder a la situación indiana prevé medidas para cargar óbitos y unas mínimas preparaciones para acoger las fuerzas de reacción rápida a la situación indiana prevé medidas porque ahora hay un isolamiento, la situación indiana, la gravedad de la situación indiana, así que estamos en este nivel. En cuanto el Gobierno dijo si el Ministerio de la Reyes Sociales no incluyó, planea en la situación que está en la situación indiana, en la situación que está en la situación muy robusta. El Gobierno dijo si el Ministerio Estatal está preparando la reacción de la situación que se han preparado para el sector de reacción rápida, con la reunión de COVID-19, y que se han preparado por las normas de COVID-19. Ahora, si han desarrollado la situación de COVID-19, va a formar la situación de la COVID-19. Ex-presidente de la República, Atolia Hirak, relaciona con la preocupación pública. En la espalda y la red social, el gobierno politiza la COVID-19 y el país salva el 8º gobierno. Ramazorta afirma que en el caso de la COVID-19, la equipa identifica los politizados, pero hay evidencia de un ataque al coronavirus en la sociedad. Hiramundo, total, más o menos, 124 millones de casos. Recover, 70 millones. MATE, 2,74 millones. Hiramundo, total. Estados Unidos de América, infectado, 30 millones. MATE y Estados Unidos de América, más o menos, B6,600 millones. Brasil, 12,1 millones. Índia, 11,7 millones. Rússia, 4,42 millones. Indonésia y Tenevizinho, 1,47 millones. 1,47 millones. MATE y Indonésia, 40 millones. Rússia, 40 millones. Líderes, 1,47 millones. Si te atétees, 1,47 millones. Bossock. Entonces, Indonésia es el marco. O Portugal es el marco. Australia es el marco. América es el marco. Brasil. Portanto, no Real Duny, no se conoce el caso. Antes, la asociación médica Timor-Leste, André Monteiro, nos apeló a un público que está en caso de COVID-19. En el Timor-Leste, nos apeló a un caso político. En el Timor-Leste, nos apeló a un caso positivo. En el número positivo, nos apeló a un público. En el caso de COVID-19, nos apeló a un caso político. En el caso de COVID-19, nos apeló a un caso político. La asociación médica Timor-Leste, nos apeló a un caso de la asociación médica Timor-Leste, y en el caso de la asociación médica Timor-Leste, nos apeló a un caso de COVID-19. Gasparinha de Souza, GMN. Ex-Presidente de República, José Ramozorta, ruso para el gobierno. Aplica medidas sérias para el ciudadano, si la está en el territorio de los ciudadanos ilegales. Laureado Nobel de Paz, José Ramozorta, ruso para el ciudadano, si la está en el territorio de los ciudadanos ilegales. La asociación médica Timor-Leste, ruso para el ciudadano, si la está en el territorio de los ciudadanos ilegales. La asociación médica Timor-Leste, si la está en el territorio de los ciudadanos ilegales, si la está en el territorio de los ciudadanos ilegales, si la está en el territorio de los ciudadanos ilegales. La asociación médica, si la está en el territorio de los ciudadanos ilegales, si la está en el territorio de los ciudadanos ilegales, si la está en el territorio de los ciudadanos ilegales. La asociación médica, si la está en el territorio de los ciudadanos ilegales, si la está en el territorio de los ciudadanos ilegales. La cuarta semana, el Consejo de Ministros apropa la propuesta de renovación de estado de emergencia, de que se aplica y a continuación cerca de la sanidad de la ONU. La propuesta de renovación se se dejará la vía del presidente de la República. El proceso de corredor de la Constitución, si la está en el territorio de los ciudadanos ilegales, si la está en el territorio de los ciudadanos ilegales y la está en el territorio de los ciudadanos ilegales. que se han hecho en mayo. Objetivo del gobierno de liberar lo que propone para el presidente de la República que renovar el estado de emergencia y valorar todo el luchado. También hay una mudanza preocupante en la situación epidemiológica en la proliferación en el caso de que no se pueda resistir a la contagio de la COVID-19 a nivel regional y a nivel mundial. Además, evita la neutralización de riesgos de la propagación de la COVID-19 que le protege la salud pública en el requerimiento del sistema nacional de Nian. El gobierno propone para el presidente de la República que la renovación del estado de emergencia en Nian permite suspender la limita de derecho en la garantía fundamental. El ministro de la Presidencia y el Conselo de la Ministra, Fidelis Manuel Leite Magalhães, el tema de la conferencia de la imprensa y el Ministerio de Finanzas se declaran. El ministro de la Comisión de la Ministra aprova la propuesta de la renovación del estado de emergencia y el venido a su excelencia primero ministro, el ministro de la Comisión de la Tribuna de la República que la propuesta de la excelencia y el presidente de la República, el mismo proceso de corredor de la Constitución de la Unión de la Constitución, el ministro de la Comisión 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 de la República. El gobierno se aprova la medida de la Sira. La aprobación de la ley para las medidas de CIRA para el estado de emergencia, en el tema que se está en vigor, el día 2 de abril, en el maio. El señor presidente de la República, 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 la decisión que el regimiento del Parlamento de la República, no convoca o reunión o líderes bancario de la ciudad o de marca agenda. El gobierno está en la cerca de la sanitaria en el confinamiento obligatorio y el municipio de Lili y alorong San Resinén Fulan Marzo, Tolorong Rua, Fulan Abril, Tinangnei. En cuanto el municipio Baucal, Noviqueque, se remata el orong Ronuricensia, Fulan Marzo, Tinangnei, Albino Santos, Ferri Suárez y GmN. El Parlamento Nacional de Ciudad Xim propuesta alteración o orzamento de Narión Rua, Ronuricensia, Rússia, Governo. Presidente de Comisión C, María Angélica Aranzel, informa que la Comisión C trata el tema de la finanzas públicas. Ciudad Xim propuesta alteración. El gobierno aprova y aconseja el ministro. La deputada Fratelín Né, el gobierno de la viola ley Ruma, se ha hecho la ratificación de orzamento. También se ha hecho la indica tiempo que se ha hecho la situación urgente. La gestión financiera hay un máximo o limite para la alteración del orzamento. La ley Ruma, en el artículo 34 o 35, se ha hecho la alteración del orzamento cuando se ha hecho la cativa o descativa el orzamento de la ejecución. Se ha hecho la ratificación del orzamento, por lo que ha hecho la actividad, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Efigénia Babo, Lambertura Silva, de Yemen. Ministro de Negócio Estrangeiro, no Cooperação, reconhece especialista Timoruan Sira Iacuba, Sidaoc Filamay Timor, tamba failanço técnico. Ministro de Negócio Estrangeiro, no Cooperação, Adalgisa Magno, Rato Castaune e Aeroporto Internacional Presidente Nicoló Lobato, Rafa Encimo Equipamento Proteção Pessoal, si Governo Nova Zelândia. Ministro de Negócio Estrangeiro, Médico Timoruan Iacuba, Nebeto Oginloruan, Sidaoc Filamay Timor, tamba failanço técnico balo, Rússi Ministro de Negócio Estrangeiro, na Cooperação. Mas venha esse esforço de busca solução, Nunefinalista Timoruan Hirakne, Belefila Lalaiz, Maitimor Leste. Cuba, né, natón, sirtúlulas maitena, failanço técnico balo, a mi esforço na fatim para de busca solução, tamba natón, né, iha assuntos técnico ruma, que láhalo consegue ser mais, depois a mi busca solução, a mi busca solução, a mi busca solução, para resolver esse problema, né, se servele fila Lalaiz. A mi se coordenou o Ministério, ensino superior, para o de Belharê, tamba, sirne escola hutona, né. Médicos sirne, hamutuk Ruanul Resintolu, magsei, iha hela Cuba, no husi número, né, na insano resintu, mag remataona, sirne estudo especialista, iha área clínica, desde ya fulan dezembro, tinang, Rihuru Ruanulu. Husi finalista, na insano resintu, né, na insano resintu, né, na insano resintu, maximona diploma, no gen hela atufila, maitimor Leste. Na insano resintu, né, estuda, iha área especialista, bag cardiologia, naintolu, terapia intensiva, naintolu, neurologia, naintolu, endocrinologia, naintrua, imesnologia, naintida, Almeida dos Santos, Clementino Maia, GMN. Parlamento Nacional, questiona, falta, bemos, e a comunidade, Nielet. Deputado da oposição, Marco Xavier, leuço plenário, semananê, questiona, Governo exige, comunidade, facilíma, bebe, comunidade, rástica, sobre o desafio, para bemos, até o consumo. Agora, a população, e o bairro, mas, se questiona, bemos, agora, senhor ministro, não é assunto, ainda é importante, então, tem que estar, e a consideração, também, a população, precisa, agora, este ano, está de emergência, se, se, deputado, questiona, o bairro, não é complicado, o bairro, não é complicado, senhor ministro. Além da deputada Freteling, Gabriel Alves, mostre força, comunidade, área Becora, que, continuou a lerig, babemos, não é difícil, cumprir, regress, para prevenção COVID-19, que, nos cumpriram, desde, até, a, 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 en la Comunidad de Siria La preocupación con la comunidad de Babemos Acontece en Bebecona y Adirilaran En la área de Camea, Taibesi, Becusi, Tacitolo, Nocelotan En la discusión del Estado, el ministro de Obras Públicas Salvador Pires declara En la discusión del Estado, el gobierno de la mantención, abstención, bemos y edilir Incluso establece también área rural será Fátima Pereira, Elogayo, Yemen Estados Unidos de América se rehabilita Pista Aeroporto Bacau No ofrece avión IGA para Timor-Leste Que controla área marítima Programa NEC se realiza en tiempo badak También en la discusión del Estado, el gobierno de la discusión del Estado de Estados Unidos de América de Ganga Ituña la rehabilitación en la pista Aeroporto Bacau puede usar a construir luto en el aeropuerto, rehabilita pistas y armazen en la carretera en el avión NB Seijaruca en el Timor-Leste e incluye formación con la manutención avión. Embaixador de Estados Unidos de América y Timor-Leste Kevin Blackston, el avión NB ofrece el Timor y hace la construcción en el Seijaruca en el Timor-Leste y en el Nero Han. Cuando se realiza la rehabilitación en el aeropuerto Balcao, Kevin Blackston se ha sorumado con el viceprimero ministro José María dos Reyes, cuando se realiza la concordancia, se implementa el proyecto NEM. I would like to also talk about another... En el caso de los Estados Unidos, se realiza la construcción en el aeropuerto Balcao, y aquí en el Río Nacional Nacional del Timor-Leste ha pedido a los Estados Unidos la rehabilitación de la pista del aeropuerto Balcao. Y aquí en el momento en el diálogo de defensa bilateral de la área de defensa de Hawaí, los Estados Unidos aprovan la prueba de que el Timor-Leste había pedido. Y aquí en el Río se realiza la prioridad de que el Timor-Leste había pedido. El apoyo al ornamiento de más de un millón de sanos, de 10 millones de dólares, se apoyo para la rehabilitación de la pista del aeropuerto Balcao. El aeropuerto Balcao, el aeropuerto de la carretera de bomberos, después de los Estados Unidos abandonan el part with Celeste de la Secretaría de tracing el aeropuerto Balcao. En el ámbito de cooperación, sincronizar, apoyar un beque, Australia formar, cuando va a apoyar un patrullo, patrullamiento de Australia formar. Entonces el programa de ruedas sincronizar y ver la salud normal. Con el programa de asistimiento de patrullo de Australia. El programa de asistimiento de patrullo de Australia.